5-254-2353 Música La música de Daniel Pellegrini, maratonista y yacero, nos pronuncia que vuelve a las pistas Maratón en la City, Sandrita, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien, buenas tardes Sandra Torres Álvarez, para aquellos que se enganchan recién, maratonista olímpica, Atenas 2004 2004, ¿no? Y ahora, ¿se disuelo a caminar o ya estás corriendo? No, tengo una lesión crónica en el tendón de Aquiles que no me permite correr, así es que lo cuido Si no tengo que ir a cirugía, corro riesgo de cortarme el tendón de Aquiles, así es que no es muy divertido Qué dolor, qué dolor Así es que camino, rapidito, ¿eh? Te invito, te invito, te invito ¿Tu mejor tiempo? En Maratón, 2 horas 39 minutos, 0,1 segundos ¿Dónde? En San Sebastián, en el País Vasco ¿Y en Atenas cuánto? Y en Atenas fue 2,54, pero consideremos que corrí con 50 grados en el asfalto y son 29 kilómetros de subida de los 42 kilómetros Así que es un maratón muy duro, ¿no lo corriste, no? No, Atenas no Bueno, deuda pendiente, está bueno Creo que me voy a Roma Lindo Está bueno Sí, sí, cómo no ¿Cómo no? De esto, Roma, me estás jodiendo, poliseo Bueno, a ver, estuve en Roma en febrero Hice la caminata, no sé si estaría muy divertida la maratón Muy empedrada Pero bueno, claro, es muy empedrada Pero Florencia también fue empedrada Así que hice banca Corrá debajo del Davide, está bueno Sí El Pontevecchio Caminar también, ¿eh? Lo que sea, todo está bueno ¿Estás en Peronito bien? Todo bien ¿Todo tranqui? Todo tranqui ¿Todo bien el cumple? Muy bien, por suerte Sí, bueno, bueno Estoy rodeada de escorpianos Es increíble Estás rodeada de escorpianos Sí, sí Los mejores ¿No? Sí, yo qué sé Bueno, ¿cómo viene el mundo de la sustentabilidad? Y agitado, capaz, ¿no? Con estos movimientos viene un poco agitado Pero viendo a ver para dónde apunta La verdad es que ¿Puede haber un cambio desde lo político Que impulse hacia más o hacia menos? ¿O este gobierno actual es más verde Que el que uno imagina que se viene? No sabría decirte Ya la verdad que me tienen desorientado todos Yo creo que a nivel global estamos obligados A irnos hacia lo verde Ya con la contaminación de plástico Que vemos en lo cotidiano Y hacia dónde vamos Obligatoriamente vamos a tener que Que tener un pensamiento ambientalista Bueno, el bueno verde Implica eso, ¿no? Sí, pero yo todavía no vi Al Bueno, tiene tantos patas Tanto quilombo No, digamos Pero no vi todavía pronunciarse No, y yo también Lo que sí fui recibiendo Noticias de Empresas Que estaban haciendo cosas Que me dijeron Che Pusimos una pausa Se está reestructurando todo Así que O sea Lo verde olvidate Más o menos Me dijeron Eso queda en prioridad Número 20 Y bueno Eso es lo que me preocupa, ¿no? Pero bueno Veremos cómo avanza Porque creo que no tenemos una política En Argentina Que esté Que ampare al deporte A la educación Y al ambiente Porque si las políticas Estuvieran pensadas En esos tres segmentos Sería realmente Fácil, ¿no? Cuidar el medio ambiente Propiciar el deporte En los adolescentes Y nos Evitaríamos mucho Dolor de cabeza O por lo menos Tengo ese pensamiento De pueblo Y de haber crecido De ese modo Y para mí Mi infancia Fue hermosísima Y muy distinta A muchos otros adolescentes De hecho Creo que fui el bicho raro Pero bueno Fíjese Qué difícil Se va a hacer Tener una política De deporte Si el que sonaba Hasta hoy Para deporte Si es Moyano No, pará No vuelve Ahora vuelve Moyá El tenista No, Moyano Hice una muy buena elección Matías Lámez Y entonces Iba a ser candidato Ah, bueno Sí Me parece que lo bajaron hoy Porque hay un Tiene un problema Bastante importante Lámez Con cheques En San Lorenzo Entonces Vuelve Moyano La palestra Facundo Facundo, sí, sí Facundo Moyano Posiblemente Este Bueno Dios mío Bueno Por ahí con los camiones Podemos llegar a hacer Muchos eventos Que sé yo Ramiro Bienvenido Esto a muer Les voy tirando A los invitados No le importa Bueno Ramiro Senós Es socio ejecutador De Blueby Max Y Blueby Box ¿Qué hace? ¿Qué? Es un sitio De venta online Que donamos un porcentaje De la rentabilidad Que queda Por cada producto Que se vende Y se transforma En alimentos Agua y pañales Y hay ocho fundaciones Con las que colaboramos Entonces la gente Cuando compra Tiene la posibilidad De no solo ver A lo que equivale El producto que compró En esos productos No perecederos Sino que tiene la posibilidad De elegir Entre esas ocho fundaciones Donde quiere que Los entreguemos Nosotros nos encargamos De comprarlo Y entregarlo Entonces una manera De nada De acercar Buenos productos Productos nobles Saludables Que es ahora La propuesta De Blueby Box A muy buenos precios Y ayudar a alguien Que lo necesita Esta vez Sin poner plata Tenés la caja Por ahí Ahí traje la caja Perdón Así mostramos ¿Qué criterio Tienen de elegir Las ONGs Y cuáles son? Mirá La verdad que ahí Fue el Con Marian Lo hablé Bastante tiempo Esto Cuando empecé A pensar En el proyecto Donde Hice foco Fue en empezar A conocer A las fundaciones Que me parecía Algo Cruzar Vincularnos Conocernos Y ver la manera Que trabajaban Principalmente Porque yo desconocía El trabajo profundo Que hacían Y después Porque tenía que ver Con el tema De la credibilidad De la confianza En la gente Era un punto Muy importante Para que te des una idea Margarita Barrientos Que yo no la conocía Estuve un año Y dos meses Yendo Allá a la villa Colaborando Yendo voluntario Hasta que la conocí Y bueno Me di cuenta Realmente Del trabajo Que hacen Y no me lo contaron Ni nada Hoy ¿Con cuáles trabajan? Hoy son ocho Son Margarita Barrientos Pilares Patapil Haciendo camino Manos en acción Semillas Acamasua Argentina Y Conin Esas son las ocho Fundaciones Digamos ¿Cómo sería Lo que diríamos El journey Yo compro un producto ¿Y cómo hago Para decir Quiero ir a este O otro? Vos Yo me di cuenta De esto La verdad Me di cuenta Que Después de mucho tiempo Para poder ayudar Primero Tiene que estar bien Uno Esto es como en el avión Viste Cuando caen las mascarillas Y estás con tu hijo El primero que se la pones Sos vos Para poder estar bien vos Para poder ayudar A que te salga Bueno Me di cuenta De eso Desde la parte comercial Si querés Entonces Todos los productos Que estamos ofreciendo Hoy por hoy Tienen mucho que ver Con lo orgánico Con los productores Con las historias Del trabajo genuino En territorio Evitar el desarraigo ¿Sí? Y la verdad Lo puntual es esto Al mismo tiempo Que vos Te beneficiás Comprando productos saludables Orgánicos Sustentables Agroecológicos A buen precio Con lo cual Cuidas tu bolsillo Al mismo tiempo Ves el impacto Que generas En alimentos Sobre pañales En alguien Que realmente Lo está necesitando Y esto Sin poner Nada más Entonces Vos ves tu compra A tu Broomy Box Como la que tenés allá Con productos Ves lo que generaste Y una vez que vas a cerrar La compra El sitio te dice Bueno ¿A quién querés Que se le donen Todas estas cosas Que vos generaste Con tu compra? Y ahí elegís Entre las ocho fundaciones ¿Qué trae De Broomy Box? Y tenés de todo Tenés Desde todo Lo que te puedas imaginar Que puede haber Una casa Desde cepillo De dientes Sustentables Mieles Dulce de leche Mermelada Jugo Salamines Nueces Todo orgánico Agroecológico ¿Está bien? Barrita de cereal Granola Bueno nada ¿Vos salís a buscar A los emprendedores? Yo salgo a buscar A los productores Claro A los productores Este Y Fijate lo que se da acá Una línea muy linda Porque Ahí con la gente del MAPO Lo que vimos Que a ellos les gustó mucho Faltaba como la pata social Y Ellos defienden Al productor de la tierra Al que genera alimentos Y por este lado Está la gente que no come Entonces En ese momento Dijimos Para algo tenemos que hacer O sea No puede ser Que nos falte esa pata Entonces unimos Fuerzas ahí Y nada Ideas Energía Para ver como se puede hacer Un todo Partiendo de la base De tener alimentos saludables Para que la gente En un ratito Vas a contar De dónde venías Y cuánto hace Que estás en el proyecto Sí Y cómo te cambió La vida Y a tu entorno Bien En todo esto Bueno La verdad es que Vamos a continuar Primero tenía la propuesta De hacer plugin ¿Le gustó? Un domingo Bueno Vamos a contarle A la gente Que se engancha recién ¿Qué es el plugin? El plugin Nació en Suecia Y es una mezcla De actividad deportiva Running Cycling Rowing Que tenga un fin Que es recolectar residuos Que no sean Biodegradables Por ejemplo El plástico Principalmente el plástico Que es hoy en día El producto Que mayormente Contamina Y bueno Nació a través De un grupo En Suecia Y hace unos Siete años Y ya En todo el mundo Se está realizando Entonces Una actividad Que por ahí No era tan divertida Hoy tiene un fin Que es el cuidado Del medio ambiente Y bueno Creo que no discrimina O sea No hay un target Alto o bajo Sino es el El sentirnos Que sumamos Un granito de arena Y cuidamos El medio ambiente Y bueno Estuve corriendo Caminando un poquito Por la ribera De Vicente López Y realmente vi Que nos está necesitando El plugin Pero Lo que me llamó La atención Que estos residuos O estos plásticos Botellas No provienen Del río Es de la gente Que lo tira Al costado En la ribera Eso me llamó Mucho la atención Porque muchas veces Pensamos De que vamos a ir A recolectar Porque lo está Devolviendo el río No En este caso Vamos a ver mucho Que es de la gente Que no está utilizando Los centros De recolección O los cestos Y me pareció Que podía ser Una buena apuesta Y también El ver si Podemos duplicar Y que se sume La gente En ese momento Cerrar el año Con una caminata Sí Con una caminata Un domingo Haciendo plugin Y bueno Maratón en la City Que todo el año Lo promovió Lo promocionó Y tratamos De captar gente Que nos ayude Lo vamos a organizar Para el próximo programa Vamos a tener ya fecha Y lo hacemos En Vicente López ¿Te parece? Dale, genial Mariano Como decía Estoy un poco Analizando Qué pasa Qué está pasando Con todas las empresas Con todo Este nuevo gobierno Y bueno Viendo a ver Para dónde va Qué tanto influye Ya venía complicando El tema De Lo económico Atrasando mucho Todo lo social Ambiental Y queriendo hacer Un diagnóstico Que va a pasar Nada Alguna señal Algo De para dónde Quieren ir Los nuevos dirigentes ¿No? O sea es que Uno de estos días En el próximo programa Lo vamos a sacar Martu Andrés Montinero Al aire Miren qué interesante Lo que pasó Andrés Venía del mundo De BGH Se dedicó A Manejaba la división Digamos que Refarving La que hacía La que te recicla Los celulares BGH dejó De Esa línea Y él La tomó como propia Compite con una Compañía llamada Brightstar Que es muy fuerte A nivel mundial Y Claro El gran problema Del reciclado De celulares No es quien Te lo compra Porque Sobre todo ahora Con un dólar De estas características Vos podés comprar Reciclado Un celular Mucho más barato Y Cuando vos estás Con el celular La verdad Es que no te dicen Digamos No te das cuenta Si es nuevo o viejo O sea La verdad que La diferencia De precio Es enorme Hoy están Muchos de los celulares De alta gama De altísima gama Muy inaccesibles Para acá Por el valor Digamos Entonces Se presenta Como una buena Alternativa Hoy el problema No está En quien te va A comprar Un celular Sino En quien te lo da O quien te lo vende O sea Ellos lo que hacen Es una especie De brokerage Entre las Empresas Que cambian Su Digamos Su flota De celulares Por uno más nuevo Y esos que están Tirados En los En los cajones Ellos los quieren Digamos Tanto Brightstar Como la compañía De Andrés Los compran Los reciclan Y los Y los Venden El problema Es que se está quedando Sin insumo Porque Brightstar Sale muy agresivo Y si tiene contacto Con la empresa Y se le lleva La mayor cantidad De los celulares Y se está quedando Sin insumo Entonces Que decidió Andrés Se sentó casualmente Con mi hermano Gabriel Que tiene un producto Llamado Regeneración Y entonces Crearon el concepto De la economía circular Si está Por certificar Como empresa B Y está yendo A las empresas A mirar desde otro lugar Es decir No lo vendas Desde el lado Del costo Del celular Sino Está preparando Entrenando a gente A arreglar Los celulares Gente sin trabajo Está haciendo Una economía circular Porque hace Se sienta Con la gente De RCE De las compañías Primero Certifica B Segundo Sale a hablar Con la gente De RCE De las compañías Para que ellos sean Los que le van a golpear Al director de compras Y le digan Che Vamos con esta propuesta En vez de La otra Que es solamente Comercial Tercero Se sienta Con gente Y le enseña A arreglar celulares Y cuarto Los vende Con lo cual Generó un concepto De economía circular Y de esta manera Siendo chiquito Empezó a ser competitivo Versus el monstruo Que le compra Los productos Por volumen Por lo cual Me parece Que eso Es encarar El tema De la sustentabilidad Como negocio Y no solamente Pensando en el medio ambiente Que está bárbaro Pero también Pensarla como negocio Es algo que Gabriel Grifa Viene hablando Desde hace Muchísimos años Y ahora Yo lo Lo percibí Con Digamos Con un caso Bien puntual Y les puedo asegurar Que esto Lo empezó a hacer Hace cuatro meses No es que No se necesita Uy no Porque no tuve No Encontró el coso Dijo Che voy a desarrollarlo Y así En cuatro meses Ya se empezó A poner competitivo Para esto Por lo cual Me pareció Un dato no menor Panina ¿Todo bien? Muy bien Bueno contame Que hace Green Drinks Bueno ante todo Gracias por la invitación Vamos a plazar Panina Struho Que es la Coordinadora Ejecutiva Bueno les cuento Green Drinks Buenos Aires Es el capítulo local De una red internacional De eventos de networking Para profesionales Y emprendedores Que están vinculados A sustentabilidad Esta red Tiene ya 30 años Nació en Inglaterra Y está presente En más de 500 ciudades En el mundo Y en 8 en total En 9 ahora En Argentina Mira que bueno ¿En qué ciudad está? Ahora está En Vicente López Córdoba Clorinda Comodoro Rivadavia Mar del Plata Puerto Madryn Reconquista Y San Salvador De Jujuy ¿Qué criterio Para estar en esas ciudades? ¿Es porque hay un loco Que dijo Vamos para adelante Un poquito así Un poquito así En realidad Hay un emprendedor Que dijo Che yo quiero Sí en realidad A ver Green Drinks Nace El incentivo De dos personas Que estaban en un bar Charlando sobre sustentabilidad Y se dieron cuenta Que en otra mesa Había gente Hablando de lo mismo Y dijeron ¿Por qué no organizamos Encuentros Para que la gente Charle de estos temas? Hace ya 30 años Imagínate Con este mismo concepto Ni se hablaba Nada, nada Super verde Super prematuro Con este mismo concepto Quien tenga ganas De generar un encuentro Como este Un espacio de conversación En su ciudad Y no exista Ya uno Este Puede crearlo Se conecta Con el fundador A través de la página global Y cuenta Que tiene ganas De iniciarlo Le van a dar Algunas premisas Que debe seguir Y puede organizar Estos encuentros Contame Y de qué se habla Por ejemplo Cómo se organiza Bueno Estos encuentros Es importante decir Que son gratuitos Con inscripción previa Por una cuestión de espacio Por supuesto Se hace en bares Nosotros los hacemos En bares De Capital Federal Generalmente Por el área de Palermo Y alrededores En cada evento Para cada evento Elegimos un tema Que tiene que ver Con la sustentabilidad Pueden ser temas La sustentabilidad Consideramos que es Transversal a todos Los órdenes de la vida A todos los temas Con lo cual Tocamos temas Sociales Ambientales Económicos Hemos hablado De economía circular De agua De los ODS De consumo responsable ¿Qué es el ODS? Para mi mamá Que difícil A ver Los ODS Son los objetivos De desarrollo sostenible Que promueven Las Naciones Unidas Para que Que podamos Guiarnos A la hora De llevar adelante Las iniciativas A nivel gobierno Organizaciones Empresas Y podamos Los ODS Son 17 Si no me equivoco Mariano Gracias Y trabajan Trabajan Sobre distintos temas Que tienen que ver Como Con Educación Hambre Género Derechos humanos Un montón Un montón de temas Yo lo sé Pero Lo pregunto Me lo pusiste un poquito difícil Porque incluso con Atlas El club En el cual nosotros Trabajamos Estamos con el pacto global De Firmamos el pacto global De Naciones Unidas Y nuestros Alcanzapelotas Tienen Tres mensajes De los Tres ODS Que cumplimos Dentro del club ¿Cuáles son los que cumplimos? En la camiseta No me acuerdo Gracias De los géneros Género seguro Género seguro Y hay otros Dos más Que ya no me acuerdo Pero si sé que El gas Acá adelante Dice Le damos pelota Justo nos alcanza Pelotas Y atrás Mirando la hinchada A la tribuna Los tres Que decidimos Hacer Buenísimo Bueno Entonces Ahora ¿Cómo se monetiza esto? ¿O no hay? Es una muy buena pregunta A ver Grindrix Buenos Aires Cumplió este año Diez años Y somos Somos todos voluntarios En este momento Estamos trabajando Para volver sustentable Económicamente Grindrix Porque no tenemos Ningún tipo de ingresos Este ¿Qué hace esa parte De Grindrix? ¿Cómo que hace eso? Ah Yo soy consultora En comunicación Y sustentabilidad Sí Este Trabajo por mi cuenta Y tengo una pequeña agencia Claro Que se llama Tres R Ideas Sí Desde la que Acompañamos a las empresas Para ayudarlos a repensar Sí Sus procesos Para Para redefinir En cualquiera de las etapas De la cadena de valor Para reducir su impacto ambiental ¿Ahí con quién interactuás En las compañías? Ahí Interactúo En muchos de los casos Directamente con los directivos O con el gerente de sustentabilidad O un director de sustentabilidad Pero en la mayoría de los casos Sí Esos dos niveles Es la sustentabilidad Tiene que partir de la cabeza De la compañía Para que pueda ser realmente Algo coherente Y se pueda impregnar La organización de sustentabilidad Si no pasan a ser Meras acciones Acotadas Y como la idea es Este Cambiar desde la raíz Y ayudarlos a repensar Profundamente la organización Y los procesos Es muy importante Trabajar con Con los directivos ¿Es más fácil Tiene una bajada De línea internacional Que le dice Que tiene que cumplir Determinados objetivos De sustentabilidad Y entonces Tienen que sí o sí Empezar a caminar Por ese lugar En cambio Tal vez las empresas Argentinas Empiezan por una iniciativa O una inquietud De uno de los directivos Que quiere Alinear su compañía Y ser un poco más Coherente Y más responsable Y entonces El proceso es distinto Está claro Ramiro Están tratando De certificar B Sí ¿Qué implica esto En tiempos? ¿Qué implica esto En Digamos En involucramiento De la gente? ¿Y qué crees Que va a implicar Después En Ingresos? Mi amigo Mariano Saba al respecto Te voy a ser totalmente Honesto La realidad es que Ya hace Dos años Más o menos Que estoy con el proceso Lo encontré Últimamente Bastante Engorroso Por la formalidad Que le han dado A través de todo este tiempo Yo ya llegué Como una especie De límite Me faltan dos puntos Para que es una idea Para aplicar Y nada ¿Son cuántos? 80 80 Y la realidad es que 80 de 200 80 de la base Claro Ya con 80 Puedes certificar Y lo que siento Desde lo más humilde Lo digo Es que Digamos La concepción Del proyecto De la empresa Ya está concebida Como empresa B Me encantaría Tener el sello Lo digo siempre Me parece que Está buenísimo Y es algo que realmente Me gustaría tener Hoy No me pasa Que estoy Como hace un año De atrás Corriendo detrás De eso Y viendo De qué manera Podía acercarme A los lineamientos Que pedían Y a la estructura Que viene de afuera Hoy ya me relajé Bastante Y dije Bueno Sucederá Como te va a suceder Y si no No sucederá Ojalá que sí Pero nada Estoy muy tranquilo Desde ese lugar Me encanta Me encanta el movimiento B Y todo lo que hacen Pero bueno Con algunas cuestiones Algunas cuestiones Por ejemplo No las entiendo Pero por ahí Pasa más Porque yo no las entiendo Que por lo que es la estructura Y contame Esto ¿En qué te puede cambiar Tu ecuación de negocio? Yo hoy siento Que es nada Por eso nos dan Los dos que faltan Y lo que pasa Es que fue mucho Lo que le metí Mariano es testigo Y en algunos casos Había cosas Se me enojó Se me enojó No, no No, no Había cosas Que no No había manera De cuadrarlas Por ejemplo Hay una campaña Que lancé El año pasado Creo yo muy linda Mariano la conoce Cien empresas Cien mochilas Una multiplicadora En sí mismo Donde lo que busca Como principal objetivo Generar trabajo genuino A mujeres En una situación Vulnerante En una vulnerabilidad Extrema ¿Cómo es contarlas? Porque está buena Con las lonas recicladas Se hacen mochilas Lo que tenía esto de bueno Es que si Algo parecido A lo que yo vi Que hace Swahili Por ejemplo Bueno Pero esta es una campaña Cien empresas Cien mochilas Si yo podía conseguir Cien empresas Que compraran Esos módulos De cien mochilas Eso equivalía Diez mil mochilas Para diez mil chivos Que no tenían Para ir al colegio O no tenían Para ir al colegio Porque no es en su vida Sacaba basura De la calle Una empresa Para una empresa Compraba cien mochilas Para donarle Para donarle Para su planta interna Para los empleados Para los empleados ¿Está bien? Generaba Diez mil mochilas Las cien empresas Diez mil mochilas Para chivos que no tenían Bueno Sacaban la basura De la calle Con lo cual Que daban un impacto Posible en el ambiente Lo principal Le daban trabajo Genio y real A 105 mamás Del norte argentino Durante seis meses Con el alta Del monotributo social Y todo Generaba la campaña De diez mil litros De leche Diez mil kilos De arroz Diez mil paquetes De pañales Y cada mochila Venía con una etiqueta Con la cara de la mamá De qué lugar era Y un código QR Donde te contaba La historia de vida De esa mamá Que agradecida Por participar En ser un multiplicador Y un multiplicador Si te lo vieras Bueno No había manera De meter eso Que estaba haciendo Desarrollando Lo que está funcionando En la plataforma B ¿Entendés? Che vos trabajás Con mujeres No, no tengo Plata de mujeres Listo Entonces no tenés puntaje Pero ¿Cómo meto esto? No, no, bueno Si no tenés Ya está No, no No hay forma Meto Entonces Me encontraba con esas contradicciones Me venían mal en un momento Y después dije Bueno, basta Bueno Y lo de las mochilas ¿Cómo salió? No, las mochilas IBM fue la primera empresa Que las compró Y participó de esto A su vez Ellos compraron las mochilas Hicieron con un voluntario interno En cinco colegios Las fueron a repartir Las fundaciones Hicieron prensa Lo que hizo IBM Y después Un poco lo que decía María Cuando le preguntaste Claudio al principio Hay mucho de La ecología Lo verde Lo sustentable La solidaridad Y a la hora de Bueno El mano La buena empresa No, mirá Y que está bien Lo respeto No me parece que esté mal O sea De lo que se dice Las ganas Y el deseo Que vos ves Que nos comemos El mundo entero Después Bueno, no, mirá Ahora no Lo vamos a dejar Para el año que viene Porque las propuestas Vamos a ir por los cuadernos Las biromes Puntualmente Puntualmente O sea Yo que vengo Del marketing Bueno Él también Tiene una agencia El presupuesto Que hay No es el mismo Que después pone Sustentabilidad A las acciones Y cuando Bueno Otro día Hablando con un ex CEO Desde una empresa Grande No voy a decir Tampoco cuál es Me decía Realmente Me dice Cuando tenemos Que acotar Los presupuestos Sustentabilidad RCE Lo primero que hacen Chau Lo borran Entonces Frente a la crisis Es como que Te ves complicado Si bien está Lo que Decía recién Sandra De que tenemos El tema De que Nos apremian Los tiempos De verdad Pero Frente a La crisis Es como que Dicen Bueno Si nos apremia Veremos después Mientras No sé Paguemos sueldo Veamos de no cerrar Más Sucursales Porque está pasando ¿No? Entonces Es como que Es una cosa Que no No termina De arrancar ¿No? Bueno Nosotros en este caso Justo los tres Que estamos Venimos hace mucho Con el tema Sustentabilidad RCE Y los dos Vienen también Del mundo De la comunicación Y pasa eso Que Green Drinks No es sustentable Económicamente Blumibox Blumimax También la viene peleando Con el tema económico No es que Se está llenando De plata O sea Todo nos pasa Que nos Nos metimos En un nicho En que nos está Costando Generar dinero Como Si fuésemos Marketineros Puros O volvamos A las cuentas Tradicionales De siempre Y hacer las campañas De siempre Afuera ¿Cómo se resuelve Este problema? No lo veamos ahora Vamos a dar una vueltita Por esto que es Maratón en la City Afuera Este Porque también A ver En otros países También la pasan mal En otros países Hay crisis Digamos Mira Latinoamérica Y todos tienen Un volón que es Distinto Digamos O sea Eso mismo pensaba Digo En Europa Es como que tenemos Otra Tienen otra Conciencia En cuanto al cuidado Del medio ambiente Políticas Socioeconómicas Y Hace muy poquito Bueno Viajó todo el tiempo A Paraguay Uruguay Por el trabajo Y Circulando por Asunción Que ha progresado muchísimo Ha sido la ciudad de Latinoamérica Con mayor crecimiento En el 2018 En cuanto al mercado inmobiliario ¿Qué país? Perdón Paraguay Paraguay Qué lejos que está de Argentina De Argentina O sea Nosotros creemos Que estamos muy lejos de Europa En cuanto a Estas políticas ambientales Y todavía no hemos tomado conciencia Pero Muchos países de Latinoamérica Inclusive Ecuador Bolivia Están por debajo nuestro En ese sentido O sea No les hables de plugin No les hables de sustentabilidad Ni nada de eso Porque Estás hablando en otro idioma Así que creo que Y de hecho Laboralmente Tengo una propuesta muy firme En donde Esta persona Este Empresario Inversor Elige Buenos Aires Como La ciudad de Latinoamérica Donde apostar Entonces Estamos muy lejos Con respecto a Europa Pero estamos primeros Con respecto a Latinoamérica Sin duda Eh ¿Damos una vuelta? Eh ¿Volvemos en un ratito? ¿Cómo se puede? ¿Cómo nos podemos acercar a Europa en esto? En un rato Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias Alberto Fernández Presidente electo En su primer viaje A México Y es en realidad El primer viaje Como presidente electo Luego de reunirse Con Andrés Manuel López Obrador Presidente del país Azteca Alberto Fernández Ofreció una larga Conferencia de prensa Habló de las relaciones Bilaterales Entre los dos países De la política En Latinoamérica Pero también A propósito De la situación económica Argentina Del cepo A la adquisición De dólares ¿Qué fue lo que dialogó Con Manuel López Obrador? Alberto Fernández Respondía Sí Para mi Alegría El presidente López Obrador Conoce perfectamente Bien lo que pasó En Argentina La situación Que enfrenta a la Argentina Y ha sido Categórico En su apoyo Hacia nosotros No solamente Incentivándola A sus comerciales Sino también Reclamando internacionalmente En favor de la ayuda A la Argentina Así que En este punto Creo que hemos podido Avanzar mucho Y a mí me da Una gran tranquilidad Contar con el apoyo Del presidente Lo que la Argentina Vive en materia De dólares Es lo que Macri Produjo en materia De dólares Y el 10 de diciembre No es una fecha Mágica En todo caso Todavía sabremos Cuánto quedaron En las arcas Del Banco Central Cuántos dólares Quedaron en las arcas Del Banco Central Por su parte En Buenos Aires El presidente Macri Realizó una reunión De gabinete ampliado Donde además De su palabra Que ya escuchamos Habló también María Eugenia Vidal La gobernadora De la provincia De Buenos Aires Quien expresó Que se sintió Muy feliz También por el triunfo Obtenido por Horacio Rodríguez Larreta En la ciudad De Buenos Aires Porque hay una parte De mi historia Como decía recién Horacio Y de la historia De gran parte De mi equipo Que tiene que ver Con la ciudad Con haber sido parte Y que haber puesto Un granito En esa construcción Pero también La alegría Del reconocimiento Que Horacio Y su equipo Tuvieron A un trabajo Persistente Como el agua Sobre la piedra ¿No? Así fue la gestión De la ciudad Todos los días Todos los días Todos los días Reuniones con vecinos Todos los días Algo distinto Todos los días Tratando de innovar En una vara Que había quedado Muy alta Porque muchos De nosotros Nos preguntábamos ¿Y ahora Horacio Qué va a hacer? Después de todo Lo que hizo Mauricio En la ciudad Y logró Sorprendernos A todos Y a los porteños En particular En Buenos Aires Un informe De Antonio Deramo Banco Provincia Tiene los mejores beneficios Para vos y tu familia Disfrutá descuentos En espectáculos Restaurantes Supermercados Turismo Y mucho más Conocelos en BancoProvincia.com.ar Los productores De la provincia Llegan al mercado En tu barrio Para ofrecerte Productos de calidad Y a precios Más accesibles Ingresá a www.gba.gov.ar Barra mercado En tu barrio Para buscar El más cercano A tu casa Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios.com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama a MGN Salud Al 4629 3351 Y aprovecha Tus aportes Recordá 4629 3351 Con MGN Salud Todo es más fácil Superintendencia De servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 Renem Número 1179 24 La información Que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios .com .com Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz